muy buenas tardes amigos este es el programa diálogo de Montonero a horas de que el presidente de la república o su defensa tengan que asistir al hemiciclo al congreso al pleno de los legisladores para exponer su defensa frente a esta moción de vacancia que ha sido admitida como trámite vale preguntarse en primer lugar cuál es el procedimiento cuándo debería votarse y qué escenarios se abren en términos constitucionales y también políticos ante la eventualidad de aprobarse una vacancia o de no aprobarse la vacancia bueno tenemos que aclarar estos puntos porque tienen que ver con el futuro de la gobernabilidad en el país en este momento de entrampamiento en este momento de empantanamiento y bueno porque con ese motivo hemos convocado al señor Carlos Mesías ex presidente del tribunal constitucional reconocido constitucionalista quien ha tenido la gentileza de aceptar el tribunal buenas tardes señor Mesías gracias por la conversación como está don víctor a sus órdenes gracias por la invitación bueno mañana se presenta el presidente o en su defensa su defensa no su defensa estrictamente cuál es el trámite de este procedimiento luego de que la moción de vacancia ha sido admitida con el cuarenta por ciento de los votos de los legisladores bueno el trámite es muy expeditivo el autor de la moción que en este caso es el congresista Málaga la sustenta después hace su defensa el presidente de la república personal o a través de su abogado y luego se abre el debate y los grupos parlamentarios según el tiempo que se les asigna dirán lo que tengan que decir en función de sus acuerdos partidarios y luego de esto se vota o sea entonces mañana tenemos nueva presidente o seguimos las cosas como están o sea no es que existe la posibilidad de que esto se postere lo más probable lo 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 normal es que mañana se vote o lo que obliga digamos el reglamento y el procedimiento es a votar mañana bueno parece ser que en este momento hay un entrampamiento hipotético porque creo que el el congreso no lo va a aceptar recuerden que el presidente del congreso notificó al jefe de estado diciéndole que había una acusación constitucional en su contra que se vería mañana miércoles el presidente devolvió la denuncia diciendo que faltaba juntarse algunas pruebas el congresista Málaga y el propio presidente han devuelto la notificación al presidente diciendo que las pruebas están apuntadas y que se trataría de una articulación dilatoria de los abogados del presidente y el presidente tengo entendido ha vuelto a decir que faltan las pruebas entonces vista las cosas así yo creo que el día de mañana es probable que el presidente no asista quizá alguno de sus abogados el doctor palomino mancheo y después del debate veremos si existen los votos o no o sea pero de todas maneras el eje del presidente como institución se hace presente a través de su defensa o alguien está considerando que no se presente el presidente como tal eso no parece posible en la medida hasta este momento parece que no pero recuerde lo que ha dicho el ministro de justicia chero y también lo que el presidente ha dicho a través de su abogado no que faltan pruebas y chero ha dicho que no van a acatar lo que decía el parlamento y que en todo caso irán a instancias supranacionales y creo que esa es la lógica de haber rechazado la acusación constitucional devolviendo los actuados al congreso es plantear no es cierto la idea de que en el parlamento se había violado el debido proceso que el trámite ha sido muy expeditivo y quizás no es cierto pedir una medida cautelar en su momento de la comisión interamericana de derechos humanos por ahí va la estrategia ahora todas estas preguntas le se le he formulado en su calidad de constitucionalista de conocedor de enterado del reglamento del congreso ahora quiero preguntarle una pregunta invocando a una aproximación política su criterio de observador político creo usted que digamos acabamos de conocer las denuncias del ex jefe ladini se han acumulado una serie de argumentos pero creo usted que en el congreso se va a formar la mayoría para la vacancia es posible hablar hay algunos sectores que son muy escépticos a pesar de todas las cosas que se han dicho de todos los argumentos que se han planteado algunos son muy escépticos yo también lo soy hace más o menos dos horas el partido de perú libre ya ha señalado que no van a apoyar la vacancia con lo cual creo que perú libre era el fiel de la balanza entonces si perú libre dice que no apoyaría la vacancia a pesar de que ayer digamos salvó de la acusación constitucional adina volvarte entonces algunos dicen que en este momento podría haber entre 77 y 80 votos pero en una situación como en la que estamos viviendo siete votos de diferencia es bastante y muy difícil encontrarlos de aquí hasta mañana ahora pero tampoco no se puede descartar yo recuerdo no cuando se produjo la vacancia de martín vizcarra y hubo 105 votos nada parecía indicar que en el congreso se iba a producir esa tal esa cantidad de votos no porque ahora la situación es digamos hemos llegado a un momento no sé cómo llamarlo límite de impase general tampoco se puede descartar que existan los votos que se sumen los votos para una vacancia no se puede descartar porque hay rumores que corren por los pasillos del congreso en el sentido que el señor fernández ex director de la de la dirección nacional de inteligencia habría alcanzado al congresista málaga audios explosivos y telúricos entonces mañana podría suceder algo así recordemos también que la comisión de fiscalización ha citado al abogado de Marrufo para que diga cómo es que los cuatro supuestos millones de soles que habría dado esta empresaria han llegado al presidente de la república porque según el abogado de Marrufo él sabe cuál es la ruta del día de enero entonces ha sido citado a las nueve de la mañana si la vacancia se va a ver a las tres de la tarde hay tiempo más que suficiente para que el presidente de la comisión de fiscalización pueda llegar también con algún dato alguna prueba que sé yo que pueda eh inclinar la balanza pero me parece que a pesar de los esfuerzos que han hecho los programas televisivos este fin de semana eh los reportajes en fin y todas las denuncias que hemos visto y que siguen apareciendo por la televisión eh parece ser por lo menos acá en el congreso que no estaría pasando nada esto es como a lo Martín de Morosini aquí no pasa nada salvo que haya pues un dato adicional un detonante o lo que el abogado del presidente llama una prueba directa que según él hasta ahora no existe de acuerdo ahora en la hipótesis de que la vacancia no se apruebe se está hablando de la suspensión temporal la comisión de constitución incluso ya ha aprobado no una reglamentación del trámite de la suspensión temporal este digamos para esto se requeriría sesenta y seis votos ¿No? Sesenta y seis votos ¿Cree que eso también podría activarse ante la eventualidad de que no hayan los votos para la vacancia en el congreso? Eh podría ser una 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 solución pero eh el problema es que parece ser que los grupos ya han llegado a la conclusión de que se trataría de una de una medida o de una salida un poco forzada porque el artículo catorce ciento catorce la constitución dice que el cargo del presidente se suspende se suspende por impedimento temporal y entonces la interpretación lógica es que el impedimento temporal tiene que ser por problema de salud física o mental pero no puede haber un impedimento temporal por razones de incapacidad moral la incapacidad moral es permanente no puede ser a tiempo a plazo determinado entonces parece ser que ese pie forzado ahí a ver que la decisión del parlamento sería muy arbitraria recuerde que ahora como se ha puesto en vigor la el proceso competencial es probable que también ese es una una plan B que no se puede descartar que el presidente pueda recurrir al tribunal constitucional y solicitar también una medida cautelar para que este interprete no es cierto si si lo que pretende hacer el parlamento mediante la incapacidad temporal no significa también un una invasión y menos cabo de sus competencias presidenciales claro y lo más probable es que si el trámite de la suspensión temporal no tiene solidez constitucional como como sucedió con una acusación constitucional sobre traición a la patria el tribunal constitucional termine aceptando esta cautelar del ejecutivo y eso sucedería luego de que el tribunal ha aceptado una cautelar del congreso del congreso que ha puesto en cero el tema de la cuestión de confianza hasta que ellos resuelvan la demanda constitucional ese poner en cero que también parece haber desactivado esa voluntad de formar una mayoría sol una mayoría clara a favor de la vacancia claro parece mentira pero digamos esta esta medida cautelar que el congreso de la república pidió al tribunal constitucional ha servido más bien como un salvavidas para el presidente no algo que no estaba pensado porque algunos congresistas como por ejemplo la congresista isabel conocida como chabelita no recuerdo su apellido creo que es flores decía yo he apoyado al presidente de la república todo este tiempo pero si no estoy de acuerdo con la disolución del congreso entonces creo que hay congresistas que piensan igual que ella y que al ver que el presidente que el tribunal constitucional ha dicho un ratito no me disuelves la cámara hasta que yo decida le ha dado oxígeno al presidente por con los con los votos que alcanzaría de este modo en el congreso por lo menos hasta marzo o abril sin embargo yo tengo la impresión que lo que suceda mañana va a ser un día negro para el pecho porque es lamentable no es cierto que un congreso tenga que para la para la nación es un baldón que un congreso tenga que destituir a su presidente por incapacidad moral permanente pero al mismo tiempo también sería lamentable que el congreso de la república no alcance los 87 votos entonces eso demuestra además que por angas o por mangas la crisis es tan profunda que cualquier solución que se dé mañana nos va a dejar este pasmados no y con la necesidad de replantear parece ser la forma de hacer política en el perú efectivamente ahora digamos existe la posibilidad entonces de que mañana el entrampamiento este empate autodestructivo continúe no porque el gobierno no quiere conversar ese es el uno de los grandes problemas de la coyuntura no ahora de otro lado en la comisión de constitución se ha aprobado un proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones eso también parece que no puede prosperar o formar una mayoría sólida en el congreso algunos hablan que ni siquiera había la la mayoría para que esto sea resuelta a través de un referendo no hay posibilidad me parece que eso pueda tener los votos necesarios porque para arribar el buen puerto se necesitarían 87 votos en dos legislaturas ordinarias claro las legislaturas ordinarias pueden ser rápidas se apruebe se se aprueba en esta y la segunda legislatura podría ser aprobada en enero y estar convocando elecciones pero eso también necesita la aprobación del presidente de la república y es el que tiene que convocar elecciones y si él no quiere irse y y niega la reforma en fin tantas cosas pueden pasar en segundo lugar está el problema de la desinstitucionalización del país porque si hoy día no nos gusta un presidente claro con este estamos muy mal pero el el problema es el antecedente o el presente que vamos a dejar que una mayoría de 87 votos en el plarramento puede terminar mediante eh reformas transitorias de la constitución acabando con el periodo presidencial y parlamentario de cinco años y eso tampoco es bueno efectivamente bueno todo parece eh estar empantanado no se avizoran salidas y cualquier salida siempre va a ser va a conllevar un problema menor o mayor entonces si yo le pidiera una recomendación imagínese usted que es un observador está en el palco contemplando este proceso autodestructivo qué le podría usted decir a los actores políticos de este proceso de autodestrucción qué recomendaría usted yo yo lo que creo es que eh la solución que este la veo imposible pero es la única solución institucional o sea hay que hay que salir de esto pero respetando la constitución y las instituciones esto significaría que tanto el parlamento como como el presidente de la república acepten que hay que ir a a nuevas elecciones porque el sistema político no da más necesita un respiro oxígeno pero el respeto del orden constitucional significa seguir los procedimientos de la constitución no lo que se ha aprobado en la comisión de constitución que quiere un adelanto de elecciones mediante una reforma no la lógico sería que el presidente de la república dina volvarte y el parlamento se pongan de acuerdo en que esto no da más entonces renuncia a tío renuncia a dina volvarte y el presidente del congreso procede a convocar elecciones ese es el camino constitucional que no significaría digamos hacer tabla raza de la constitución mediante una digamos reforma constitucional amañada postiza no como que es un adelanto de elecciones mediante una disposición transitoria que no puede ser si si la idea es irse si ya el sistema no aguanta más en todo caso la otra salida podría ser si se conversa con dina volvarte que yo creo que tampoco va si es que se vaca castillo tampoco creo que ya va a durar mucho tiempo la veo muy débil es que sería mejor conversar con ella hoy que te parece si mejor nos vamos todos pero renuncia a castillo renuncias tú y el presidente convoca elecciones esto sería limpio en el marco de la constitución pero parece casi imposible porque nadie está dispuesto a hacer una renuncia para encontrarle una acción política una solución política y jurídica a la crisis muy bien doctor carlos mesía infinitamente agradecido por estas reflexiones y bueno que es lo único que que uno puede invocar es que esta esta idea general que acaba usted de plantear podría ser una salida pero todo parece indicar que todo está trabado y lo más importante es que las instituciones sobrevivan a esta terrible prueba que la constitución persista a esta a este test tan duro quizá el más duro al que son sometidos los textos constitucionales y yo creo que ahí va a jugar un papel importante el tribunal constitucional efectivamente no hay el enorme acierto del congreso de haber elegido a los seis nuevos miembros así es lo están haciendo de alguna manera lo están haciendo hasta ahora y yo creo que lo están haciendo bien si le agradezco infinitamente muchas gracias bien amigos esta ha sido una nueva edición de diálogo de montonero regresamos en la siguiente edición gracias y y y y y y y y y